Corralejo, qué bueno que nos siguen acompañando con este ambiente bien campirano aquí en la cava, la cava de la hacienda de Corralejo. Los amigos de los Arango queremos mandar un saludo muy, muy afectuoso a toda la gente bonita de Teoloyuca, en Estado de México, de donde somos oriundos, de donde somos originarios, esa gente que nos ha apoyado mucho. Para ellos vaya este tema de antaño, esto se llama El Rebelde, y esperemos que sea eso. Para qué voy a alegarlo, me emborracho porque sufro, porque tengo aquí en el pecho muchas ganas de llorar. Para qué voy a alegarlo, tú haces falta aquí en mi vida. Y a pesar de tu perfidio, yo te quiero mucho más. Pero yo soy un rebelde, pero yo soy un rebelde, y prefiero mi dolor. Para qué voy a alegarlo, me emborracho porque sufro, porque tengo aquí en el pecho muchas ganas de llorar. Para qué voy a alegarlo, tú haces falta aquí en mi vida. Y a pesar de tu perfidio, yo te quiero mucho más. Para qué voy a alegarlo, tú haces falta aquí en mi vida. Para qué voy a alegarlo, tú eres dueña de mi amor. Pero yo soy un rebelde, pero yo soy un rebelde, y prefiero mi dolor. Para qué voy a alegarlo, tú haces falta aquí en mi vida. Para qué voy a alegarlo. Para qué voy a alegarlo, tú haces falta aquí en mi vida.